Esta audiencia pública yo la considero que fue muy discriminatoria, muy sesgada. Por un lado, digamos, salió publicado en el boletín oficial, ¿sí? ¿Quiénes, a ver, decime, quiénes de la población o quiénes de los productores ingresan al boletín oficial? Entonces, desde la base, digamos. Y la ley que te dice, 15 días antes de la audiencia pública, tenés que dar a conocer esa audiencia pública, ¿sí? Por los medios masivos de comunicación, televisión, radio, medios de escritos, que son los diarios, ¿sí? Para que la población en su conjunto, para que toda la sociedad y toda la gente pueda tener acceso tanto a la audiencia, ¿sí? Y como a la información. Ese es otro punto, digamos, que ahora salta a la vista, que no estaba accesible a todos, ¿sí? Entonces, un ciudadano común no tiene, o un productor, ¿sí? De la zona no tiene, no está obligado, digamos, a tener teléfono, con WhatsApp, para acceder a las redes sociales, o una computadora, datos móviles. Teniendo en cuenta que en el campo no hay ni corriente, no hay, digamos, el tendido de electricidad, tampoco hay agua, tampoco hay muchos medios, digamos. ¿Meno internet? Menos, menos internet, internet, ni Wi-Fi, nada. Entonces, por eso te digo que fue muy discriminatoria y muy sesgada. Por otro lado, por otro lado, digamos, tenías que inscribirte. Yo creo que el gobierno de la provincia de Jujuy tendría que haber visto los medios, ¿sí? Posibles de que toda la gente pueda tener acceso a esta audiencia. Por ejemplo, a través de un canal de YouTube, o a través de los medios de televisión, ¿sí? De un medio de televisión masivo, o a través de la radio. Pero ver los medios, digamos, y gestionar y realizar los trámites previos. Y no que tengas que tener, digamos, acceso a internet sí o sí, y tener que haberte inscrito con anticipación. Entonces, eso, digamos, está sesgando la información o el acceso a la audiencia pública. ¿Ustedes van a solicitar por escrito al Ministerio de Producción que se les pueda facilitar una copia de todo lo que fue la audiencia? Bueno, allí cuando dijo el que estaba de coordinador en la audiencia, yo le solicité, digamos, públicamente una copia de las grabaciones de la audiencia pública. Porque nos gustaría, digamos, después analizarlo punto por punto cada uno de los expositores y cada uno de los oradores que estuvieron en la audiencia pública. Que en su mayoría, la mayoría de los oradores, de los expositores, pidieron la nulidad de la audiencia pública porque está viciada de muchos errores, de muchas cosas que no se pueden permitir, que no se pueden aceptar. Y más viniendo, digamos, de un Ministerio de la Producción, de un Ministerio de Ambiente. Entonces no se puede concebir eso, no se puede aceptar una cosa de esas. Muchos de los inscriptos, hasta inclusive, nos comunicaban y nos decían que no podían acceder al link. No sé, digamos, ese mismo. Y la otra también, ese mismo día, unas horitas antes, te brindaban el link. Después otras personas, digamos, algunas pudieron acceder a ese link y otras personas que se habían inscripto en la página, no podían acceder a la videoconferencia. ¿Ustedes van a hacer una presentación? ¿Van a hacer un comunicado? Sí, vamos a realizar, digamos, un comunicado de todas las cosas que se expusieron ayer en la audiencia pública.